Buscaban en Nicaragua mujeres con necesidades económicas. Les ofrecían un trabajo de empleadas del hogar en España, para lo que les proporcionaban la documentación necesaria y los billetes de avión. Pero una vez en su destino, estas mujeres conocían que habían conseguido una deuda de 4.500 euros con la organización, por lo que eran explotadas laboralmente e incluso obligadas a tener relaciones sexuales con el cabecilla. La policía ya ha detenido a ocho miembros de esta banda. Las víctimas tenían que pagarles unos 600 euros al mes, cantidad que normalmente no conseguían con su trabajo, por lo que para reducirlas tenían que mantener relaciones con el jefe de la banda, que además grababa estos encuentros con cámara oculta para después amenazar a las chicas con su publicación. La investigación ha comprobado que estos delincuentes venían explotando a mujeres en España desde 2009. En total, la policía ha localizado a 185 de sus víctimas, la mayoría con deudas con la organización por préstamos usureros y al menos 45 de ellas aparecen en los vídeos de contenido sexual intervenidos.